Así es, Katherine Alexandra, otro hecho de violencia registrado en el sector de Panamá, este específicamente en el corregimiento de la 24 de diciembre, donde entre 9 y 30 y 10 de la noche de ayer se registró un incidente que resultó herido el señor Balbino Delgado Arias Pepito, y quien es conocido por ser el papá de la polla, de la conocida polla Asilen, que se hizo popular en redes sociales. Aparentemente, de acuerdo a las versiones de los vecinos, llegaron dos personas en una moto, y en el patio se encontraba el señor Balbino, y dispararon aproximadamente 15 tiros, de los cuales 3 impactaron al señor Balbino Delgado. Cabe mencionar que fue trasladado inicialmente al hospital Irma de Lourdes San Etato, sin embargo, por lo delicado del asunto, fue trasladado posteriormente al hospital Santo Tomás. Los vecinos también comentan que aparentemente este caso pudo deberse a una riña que hubo la semana pasada en el sector de Pacora, donde se encontraba esta familia, hubo un altercado con esta familia, y aparentemente en venganza ocurrió esta situación que se registró en la noche de ayer en el sector 3 de la 24 de diciembre. Por eso es lo que podemos informarle a esta hora, Einar Valdés López, Next Noticias. ¡Gracias!